Hoy nos une San Felipe en este día Compartiendo la comida, el pecho y el pan La sonrisa, el abrazo y la alegría La canción, una oración y mucho más Soy feliz como todo un autoriano Que enarbola la bandera de la fe Estrechando muy sorriente cada mano Del hermano que ya nunca olvidaré Soy feliz como todo un autoriano Niños y niñas, para ocupar también nuestro lugar ¿Cuál es? Escucha atenta a Pedro Al Papa Francisco, al magistrado de la iglesia A los doctores de la iglesia A los que escriben teología A los que van y se rieven en la vida Pastoral, la ayuda de ese prójimo Ahí también tenemos que leer al Señor Y damos entonces esta bendición Que los siga acompañando ellos Y dices Que estemos atentos a lo que el Señor Como dice desde aquí Desde su amor Desde la sede Desde el altar O el altar del altar Desde esta roca firme Y esta tierra firme Desde lo que también quiere decir A sus corazones No me endurezcan Me endurezcan con el sentido de Señor, quiero recibirlo Quiero que tú habites Aquí en esta morada Insignificante de mi vida Quieres, Señor A lo que quiero Dios quiere olvidar De la sociedad del ser humano Y en él te iría a gritar Y darle entonces a Señor Mucha voluntad del corazón Y que él En sus enseñanzas Desde la carta Desde los santos padres El Papa mismo Nos enseña A cómo conducir Este barco Y a veces En las tormentas Del mar Que se Que nos zampanean De las tormentas Que nos Causan Digamos Que así sea Le triste Que se sientan En las tormentas De las tormentas Del cielo Que se sientan En las tormentas Que se sientan En las tormentas De las tormentas De las tormentas Concedernos Ven a la verdad No nos sacamos De las tormentas De tu cuerpo Y de tus padres Que exprimeremos Con los madres Los frutos de tu redención Tú que se sientas Por los signos De los signos Amén Amén Let's go Let's go Let's go Let's go Amén 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 Buenas tardes Bienvenidos a este oratorio En el que mencionaremos Sobre la 28ª jornada Mundial del libro Para la cual Su Santidad Papa Francisco En el año 2020 Nos propone como tema Venir a mí Los que están descansados Y arropeados Y yo os aliviaré Esto lo pueden ver En Mateo 11 de Dios Para todos nosotros Supone una invitación O una resuminada En que están cansados Y arropeados Por la enfermedad Y iguales El alivio de Cristo Para hacer esto Necesitamos haber tenido Esa experiencia Del consuelo del cielo En todo el mundo La campaña del enfermo Se realizará Entre el 11 de febrero Y el 6º domingo de Pascua Que será El 17 de mayo Acogiendo este tema Debemos fijarnos Especialmente En una de las causas De este cansancio Que pide el ser alivio La soledad Con solo verlo En nuestro alrededor Podremos darnos cuenta De que tienen Las dimensiones De una auténtica epidemia Adultos mayores Niños y adolescentes Enfermos de valor Sin que alguien Tenga el tiempo Y la voluntad De acompañarnos Escucharnos Y prestarles atención Para vivir Su necesidad De sentirse amados Pidamos al Espíritu Santo Que cuide nuestro entendimiento E impulsa nuestras acciones Haciendo juntos Nuestra oración inicial Para cuidarnos Para cuidarnos Podemos decir Por favor Espíritu Santo Inspíranos para que Atentamos a quienes Con su enfermedad Se sienten lejos De ti Espíritu Santo Que el Señor Se sienten lejos Que el Señor Se sienten lejos De ti Espíritu Santo Atrae Para que A mí Con los hijos De su vida Espíritu Santo A ti A ti En el Señor De ti Espíritu Santo Espíritu Santo Amén 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 Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará y seamos capaces de salir a hacerlo bien. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Escuchemos con los oídos atentos, pero sobre todo, con el corazón dispuesto para entender el mensaje que nuestro Señor nos hará. Ningún no es una mayor o menor pericia en la compleja interpretación bíblica, sino de la capacidad para captar el paso de Dios en la excloria, y de la disponibilidad para aceptar su llamada. Junto con la transfiguración, este es uno de los momentos culminantes del commissioner, Un gozo exultante fruto de su experiencia de Dios como Padre, infundido por el Espíritu, se expresa en esta profesión, que se transfigura y irradia en la luz de revelación. Abriendo lo más íntimo de su espiritualidad, la predilección del Padre, su sentimiento filial y la visión de que Él ha recibido, que de Él ha recibido. Jesús invita a todos los abatidos, a las personas abodeadas por los mecanismos de exclusión social y religiosa, y les propone llevar otro yugo, otra carga, el yugo de la libertad. Que exige al mismo tiempo, humildad y mansedumbre, es decir, honestidad personal y capacidad de diálogo y tolerancia. El que envía con autoridad a sus seguidores a una tarea que aparentemente excede toda capacidad humana, es el único capaz de hacer que esa carga y ese yugo se transforma en una experiencia de rubio indescriptible. Al ver cómo el reinado de Dios, se va haciendo realidad entre los pobres y los sencillos, el mismo júbilo que invadió a Jesús. Conectándolo un poquito con el tema del diálogo, en este oratorio, que tiene continuidad, escuchar las voces de esa persona muy indecencial, como es el del enfermo. Y también espero que el enfermo se sienta también partícipe de los sufrimientos del Señor Jesús, que se sienta luchoso de participar de su pasión. Por eso el enfermo, el que está mostrando a veces en cama, el que tenemos quizás un ojo a nuestro lado. Y aún a pesar de su sufrimiento está aquí, aún a pesar de su sufrimiento, el que está acostando a la cama, no es esa cantidad de esperanza. Porque el Señor quiere decir que esa persona humildad, sencillez para la prueba, y eso nos va a ayudar a todos a enfrentar cualquier cosa, no solamente en la enfermedad. Pero hoy nos dedicamos un poco, como tema principal, el enfermo. Como, de verdad, otro signo de la presencia de Dios, otro Cristo, otro crucificado en esta vida. Tenemos que escuchar entonces los signos de ese Dios que nos invita a llevar una vida a un lugar de bien. A llevar nuestras propias tormentas a ventas a José, en dirigir el timón de esta iglesia. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso.